bueno vamos a abrir las sagradas escrituras en el evangelio de lucas capítulo 19 versículo 1 evangelio de lucas capítulo 19 versículo 1 dice así habiendo entrado jesús en jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí cuando jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que poseyó en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hasta allí decimos bien que el señor bendiga la lectura de su palabra amén bueno muchas gracias a los hermanos allá en lidon park que nos han invitado estoy realmente muy agradecido perdónen no sé pronunciar inglés y quizá no lo haya dicho bien pero gracias al hermano daniel vargas que me extendió la invitación me ha dicho que la asamblea está formada desde el año 1927 y que muchos pioneros de la obra en venezuela se utilizaron como una ciudad de refugio esta asamblea en sus viajes para hacer la obra pionera en venezuela y de allí muchos fuimos salvos por la predicación del evangelio de estos hermanos y gracias a ustedes por las atenciones brindadas a estos santos hombres del señor queremos agradecer también de manera muy especial a todos los que están conectados a esta hora para escuchar la lectura y la predicación del glorioso evangelio mi nombre es josé yepes estamos actualmente en cartagena de indias desde hace unos ocho años haciendo obra pionera para el señor hemos leído este texto que registra la historia de cómo este hombre llamado saqueo se convirtió al señor como este hombre fue salvo por la gracia de dios aquel día que se encontró personalmente con el señor jesucristo he fijado mayormente mi atención en los dos últimos versículos y quisiera con la ayuda del señor en esta noche citar con vehemencia estos dos textos de la palabra de dios jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido un primer punto que estoy pensando aquí es que veo allí la persona de la salvación el señor jesucristo dice en casa de saqueo hoy ha venido la salvación a esta casa y entendemos estimado oyente que escucha la palabra de dios en esta noche que el señor jesucristo es la bendita persona de la salvación como dice el apóstol pablo en la primera carta a timoteo capítulo 1 versículo 15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores yo estoy pensando brevemente como él de manera especial vino al mundo como la biblia dice dios fue manifestado en carne allá en el mismo evangelio de lucas pero en el capítulo 1 versículo 34 la señorita maría la virgen maría está preguntando al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios allí la biblia está manifestando el ángel gabriel está revelando a maría cómo iba a ser fecundado en ella el señor jesucristo él le dice como el espíritu santo hablando con reverencia utilizaría un óvulo fecundaría un óvulo en el vientre de la señorita maría para que de esa manera el señor jesucristo fuera encarnado y manifestado por nacimiento natural a este mundo pero como dice la biblia de esta manera dios fue manifestado en carne está mi querido amigo mi querida amiga que escucha la palabra de dios esta es la bendita persona de la salvación cuando él nació allá en belén de judea el evangelio de mateo capítulo 1 registra claramente como ella lo vio a luz lo envolvió en pañales lo acostó en un pesebre y le puso por nombre jesús ese nombre quiere decir salvador él es la bendita persona de la salvación estoy recordando en una ocasión y luego de la resurrección y ascensión al cielo del señor jesucristo a los apóstoles no les estaba permitido predicar el evangelio y las autoridades religiosas de jerusalén querían tapar su boca para que ellos no hablaran más de ninguna manera el mensaje del evangelio en el nombre del señor jesucristo y el apóstol pedro dice juzgar si es justo obedecer a los hombres antes que a dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y especialmente él dice allí y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay salvación ni en otro hombre ni en otro mujer por muy famoso espléndido en la palabra de dios o fuera de ella no hay salvación en nadie más que en la bendita persona de nuestro señor jesucristo queremos pues de esta manera comenzar estimados oyentes que están allá en nueva jersey en los eeuu oyendo la predicación del evangelio presentarles de manera muy grata a esta bendita persona de la salvación a nuestro bendito señor jesucristo él dijo hoy ha venido la salvación a esta casa porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido la salvación no se encuentra en obras la salvación no se encuentra en un sistema en una manera de vivir la salvación se encuentra en una persona en el señor jesucristo él es la persona de la salvación quería mirar otro punto con brevedad no menos importante en estos dos textos el señor dice hoy ha venido la salvación a esta casa si la primera cosa que vimos fue la persona de la salvación estoy pensando ahora en la prontitud de la salvación el señor dice hoy hoy ha venido la salvación a esta casa quiero citar un texto en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios capítulo 6 versículo 2 la biblia dice allí en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación la prontitud de la salvación cuando una persona va a ser salvada el señor dice hoy hoy ha venido la salvación a esta casa mañana 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 no existe mañana es una probabilidad nada más pero estamos seguros a la luz de la biblia a la luz de este texto para decirte mi apreciado oyente que hoy puedes ser salvo que hoy puedes ser salva por la gracia de dios la prontitud de la salvación uno vea saqueo y su interés de ver de conocer al señor intentó entrar entre la multitud pero era grande la multitud y él era pequeño de estatura era contraproducente para él verlo conocerlo así entonces salió corriendo y subió a un árbol psicómodo para verte cuando el señor pasara por allí pero aquel hombre que su corazón todavía palpitaría rápido por la carrera que había dado y por el esfuerzo de subir aquel árbol todavía el señor le añade algo más deprisa él le dice saqueo desciende date prisa porque hoy es necesario que poseyó en tu casa entonces dice la biblia que saqueo descendió a prisa y le recibió gozoso en cuanto requirió diligencia el asunto saqueo no se mostró perezoso si no se mostró inteligente apresuradamente para recibir al señor jesucristo aquel día he hablado tristemente con personas que dicen si el evangelio es la verdad y ellos dicen yo espero algún día también ser salvo como no pero están esperando de manera pasiva ser salvados mi querido oyente a una persona que espera de manera pasiva la salvación creo a la luz del texto que nunca va esa persona a ser salvado para hacer salvo mi querido amigo tiene que angustiar de como se angustió saqueo aquel día era un hombre rico importante pero todo eso palideció en aquel momento cuando él tenía como prioridad como objetivo principal en su vida conocer personalmente al señor jesucristo queremos animarte amiga amigo corre queremos animarte a que tu corazón se enternezca a la luz de la palabra de dios a la luz del mensaje glorioso del evangelio y entiendas que puedes ser salva que puedes ser salvo en esta misma noche en esta ocasión recuerdo siempre a un tío como él nos cuenta la manera como fue salvado el era muy religioso muy católico llegado de la parcela allá en el campo y tenía varios tratamientos para inyectarlo a muchos y te llevaba también una tijera y peine para cortar el cabello a los que encontrará con el cabello largo y de esta manera haciendo muchas obras caritativas él creía ganar el cielo pero en una ocasión fue invitado a un culto y comenzó a oír el evangelio y comenzó a preguntarse a sí mismo pero él dice que él mismo al cielo y le preguntó dios mío dime es el católicismo la verdad o es el evangelio la verdad y la palabra de dios ganó su corazón ese día él cuenta que a su lado estaba un compadre suyo de nombre felipe y él le dijo compadre tratando de agarrarlo de la mano compadre vamos a aceptar al señor hoy y el señor sacó su mano fuerte y le dijo con una voz áspera le dijo yo no compadre haga usted y él dijo bueno yo sí yo sí y bastó un solo culto una sola predicación del evangelio para que mi tío lorenzo camacho recibiera a cristo como su salvador personal no necesitas leer la biblia entera no necesitas escuchar muchos años el evangelio quizá esta noche está oyendo alguien por primera vez la predicación del glorioso evangelio a la luz del libro queremos decirte que hoy es tu día que hoy es la noche más importante que hoy es el tiempo aceptable que ahora mismo en este instante no hay necesidad ni siquiera que termine la predicación del evangelio para que sea salva para que sea salvo hoy ha venido la salvación a esta casa la persona de la salvación pero también el segundo punto la prontitud salvación hoy pero quiero mirar mi querido oyente otra cosa estoy viendo ahora el precio de la salvación el señor dijo hoy ha venido la salvación a esta casa porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido quiero citar correctamente para usted lo que dice el apóstol pedro en su primera carta capítulo 1 versículo 18 él dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosa corruptible como oro plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor por amor de vosotros fíjese lo que dice allí la palabra de dios no es con plata oro que se ha pagado el gran precio del rescate tuyo y mío sino que ha sido la preciosa sangre de cristo el amado hijo de dios que clavado en aquella cruz la derramó por mí y la derramó por ti mi querido oyente que el señor jesucristo dio su vida que apreció de su propia vida usted y yo podemos ser salvo esa sangre preciosa de cristo como la de un cordero dice pedro sin mancha y sin contaminación nos da la plena evidencia del gran costo del gran precio inalcanzable para ti inalcanzable para mí pero qué bueno podemos cantar como dice el poeta aleluya gloria a cristo que él en su gran amor con que nos amó entregó su vida en la cruz yo estaba pensando en ese versículo que dice la biblia que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él el señor jesucristo como dios conoce el pecado como dios puede denunciar él puede hacer juicio contra el pecado pero él nunca conoció en la práctica el pecado la biblia dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado es terrible ir allá aquel lugar del calvario y ver al amado hijo de dios sufrir en la cruz el golpe de los hombres pero verle a él sufrir el ataque de satanás era la hora de la potestad de las tinieblas en que él fue mordido por la serpiente antigua como dice la biblia pero fue aquel triste momento en la cruz cuando él dijo dios mío dios mío porque me has desamparado dios al que no conoció pecado a su hijo lo hizo pecado para que usted y yo fuésemos hecho justicia de dios en él cuando la biblia dice lo hizo pecado lo que quiere decir es que lo hizo ofrenda por el pecado el señor jesucristo en ese momento pagaba el gran precio lo que sucedió en la cruz queremos decírtelo desde nuestro corazón desde nuestro corazón no fue un mero montaje hablando con reverencia la realidad del peso la realidad del castigo de nuestra paz fue sobre el dios cargó en él el pecado de todos nosotros para que la humanidad hombres y mujeres pecadores como usted y como yo podamos ser salvos hubo una obra una obra muy grande una obra con una eficacia sin igual hubo un valor un precio muy grande que cristo pagó para tu salvación y la mía para que yo un indigno pecador pudiera ser salvo el señor jesucristo murió por mí murió por ti mi querido amigo si tú entendieras desde tu corazón el murió por mí el dio su vida el derramó su sangre por mí y lo dijeras desde tu corazón en esta misma noche sería salvo entonces la persona de la salvación la prontitud de la salvación el precio de la salvación pero yo estoy pensando en la perpetuidad de la salvación hasta cuando un hombre y una mujer que salvo lo será la biblia dice en juan 3 y 16 porque de tal manera amo dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna la perpetuidad de la salvación la perpetuidad de la salvación la biblia dice ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús pero lee un texto en daniel capítulo 12 para dejarlo como un recurso del cual usted puede echar mano por la fe hoy daniel capítulo 12 versículo 5 versículo 3 perdón dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad qué bueno mi querido oyente que a la luz de la palabra de dios podemos mirar muchos versículos que verifican lo que estoy diciendo que la salvación que recibe un pecador no la recibe con fecha de vencimiento que no tiene una fecha de caducidad y que en algún momento tiene que volver a buscar una prórroga buscar una nueva vigencia no amigo cuando una persona es salvada lo es a la luz de la biblia para siempre lo es con perpetuidad no es por toda la eternidad qué maravilla qué gran maravilla mi querido amigo que podemos ser salvos no de manera temporal sino ser eternamente salvados a la biblia dice de cierto de cierto digo el señor dijo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida la perpetuidad de la salvación pero quiero dejar un último un último texto un último punto en este texto no solamente el perpetuidad de la salvación yo estoy pensando en la pérdida la pérdida de la salvación hoy ha venido la salvación a esta casa porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido amigo queremos decirle con respeto usted está perdido no es que se va a perder ya lo está solo que lo está de manera temporal pero puede pasar a estar perdido no de manera temporal sino eternamente perdido si nosotros no le decimos esto a la luz de la biblia estaríamos dejando perdón en mi lenguaje dejando mucho este mensaje pero a la luz de la biblia tenemos que decirle así como hay un cielo con todas sus glorias que nos ofrece el señor en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté ustedes también estén queremos decirle a la luz de la biblia hay un infierno también hay un lugar de condenación eterna y vuelvo a citar a daniel capítulo 12 dice muchos versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua así como es eterna así como es perpetua la eternidad de gloria para el salvado así es de eterna y perpetua y terrible la condenación para el no salvado segunda tesalonicenses quiero citar otro texto de la biblia que no sean mis palabras sino la aseveración de la palabra de dios segunda tesalonicenses 1 versículo 8 fíjese lo que dice que el señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a dios ni obedece ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder sólo hay dos lugares en el más allá el cielo y el infierno en cual estos dos lugares estarás querido oyente por la eternidad en aquel lugar en aquel lugar en el cielo la biblia dice que habrá plenitud de gozo a llegaremos a cristalizar en la suma total de la felicidad que ofrece la palabra de dios pero la biblia habla de los que estarán en el lugar de tormento sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder ojalá tu corazón se estremezca se angustie por ser salvada por ser salvado en esta noche y recibas a cristo el que murió en la cruz el que pagó el gran precio de la salvación que fue sepultado pero resucitó triunfantemente un día como hoy domingo en la mañana aquellas mujeres fueron al sepulcro para ungirle pero encontraron a aquellos ángeles que le decían porque buscáis entre los muertos al que vive no está aquí ha resucitado cristo resucitó triunfó sobre el pecado triunfó sobre la muerte triunfó sobre satanás y traspasó los cielos está sentado en majestad y gloria y esta bendita persona te la presentamos con sencillez y con nuestra debilidad quisiéramos con más vehemencia presentarte lo amigo con angustia entiendo que hay muchos del lado ya es desde su desde sus pantallas escuchando la predicación del evangelio cuántos serán salvos y me alegra mucho pero tengo que aceptar que muchos de ustedes no decidirán ser salvos sino que decidirán irse a la condenación eterna lo dejo como una incógnita no queriendo que sea así pero para que te des prisa y recibas a cristo hoy quiero terminar pensando otra vez hoy ha venido la salvación a esta casa porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido aquel día saqueo el que tenía fama de ladrón el que tenía fama de pecador el que tenía fama de malo recibió a cristo y podía decir señor la mitad de mis bienes la voy a los pobres y si en algo ha defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado demostrando el cambio que había sido operado en su ser aquel día pero hubieron otros que sólo se conformaron con criticar al señor mire entró a posar en la casa de un hombre pecador esos dos grupos han existido y existirán mi querido amigo por la eternidad los salvados los que se deciden de manera valiente recibir a cristo pero los que sólo se conforman con saber sólo se conforman con mirar desde lejos sin ninguna decisión de ser salvo y hasta quizá añadir una crítica como lo añadieron aquel día que bueno aquel día saqueo fue salvo los salvados un día vamos a conocer a conocer a saqueo podemos pudiéramos hablar con él por mucho tiempo conocer de manera pormenorizada como ese día saqueo fue salvado cada uno de nosotros tiene su experiencia tiene su día su como su lugar donde aceptó a cristo como su salvador no quiero terminar de decir mis últimas palabras mi querido amigo sin animarte otra vez a que sea salvo a que sea salvo pero lo sea hoy el señor bendiga su palabra